Música Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en Battlefield 3, cagándose en los mosquitos como siempre Estamos en el Road to Ingeniero Y y hoy por fin hago una partidita en Armored Kill Es la segunda que juego después de la primera que grabé hace bastante tiempo A ver que puedo ponerme, accesorios, las mao, herramientas, pintar patrulla, no Me pondré, me pondré, me pondré, splinter patrulla, sí O lo gráfico, no Cobra, la cobra es la mejor Aquí nada, aquí nada Camuflajes tengo, azul marino, ya está Voy a subir la MP Pistolas Pistolas, la Glock, no, voy a ponerme la que tenía la M1 No, la 1911 Y vamos allá Estoy probando grabar con un software nuevo Y aparentemente ya veo que tengo mucho menos lag No sé si es por las actualizaciones que me levantaron al juego O por el software Pero tengo ahora mismo 40 frames established No es tanto como solía tener antes de la actualización Pero tampoco es tan poco como tenía con el Fraps A ver Es una partida de 200 tickets Estamos ganando, es inmensa este mapa No lo conozco No sé cómo funciona, no veo ningún vehículo en el mapa Estoy a tomar por culo de todos Y no sé a dónde ir Pero tengo que subir a este ingeniero guay Sí, definitivamente el juego va mucho más rápido El programa se llama... Siempre me olvido de cómo se llama Pero bueno, si queréis saber el nombre Lo menciono en mi canal principal En el último vídeo que he grabado de Minecraft Es el capítulo 73 Se llama Planificando la ciudad O algo así Ahí digo el nombre porque tenía mano Ahora no lo tengo, lo siento Pero bueno Aquí estamos para ver cosas de Battlefield No para hablar de programas Me lo ha recomendado un compañero que se llama Silk Aunque él dice que usa Fraps A mí no sé por qué el Fraps me iba fatal Hostia, que ahí no puedo ir Me iba fatal el Fraps con el Battlefield Últimamente, como habéis visto en el anterior vídeo Y en el primer vídeo de Armored Kill que he subido A ver, ni siquiera sé dónde ir Ahí, a ver La están cogiendo ya ¿Dónde está todo el mundo? A ver, ahí hay un lanzacohetes de los nuestros De esos móviles Oh, un quad Voy a pillarlo Seguro que me mató un francotirado de un balazo ahora A ver Con 4 es reparación Hostia, está reparado Nunca he usado un ingeniero Al menos no mucho Aquí hay alguien Ah, me van a matar La hostia Pum No han muerto ¿Por qué no? Muy bien, tío Muy bien Hemos protegido la bandera No me han dado ningún punto por ello Pero lo hice Me considero autorrealizado ahora No, quiero puntos Dame puntos Tengo que subir el tío este Tengo que ir ahí Sí, 40 frames estables aparentemente No es mucho Pero basta Para un vídeo más o menos decente Estoy grabando esto a 720p reales Así que creo que la calidad va a aumentar bastante Y a 50 frames por segundo Pero bueno Como son 40 Pues 40 50 frames máximos Quiero decir Ocupará bastante espacio en el disco Creo que Bueno, me compré un disco duro externo A ver si puedo grabar ahí Lo que pasa es que lo voy a llenar un poco de De todo Porque quiero hacer backups Coño Quiero hacer backups De mi PC Antiguo De 2007 En ese disco Si me sobra espacio Ni me sobrará Imagino porque mi PC antiguo tenía un tera Y ese disco es de casi 2 De 1,8 Vaya Pues me he metido en una partida Donde vamos a ganar directamente Para variar No, para variar en serio Porque normalmente me meto en partidas Donde pierdo directamente Están cogiendo A 370 metros de aquí Venga, vamos a pillar un quad Y nos vamos para allá Este mismo Lagazo puntual ahí No hay tanques aquí Para que pueda Curarlos yo ni nada Porque eso es lo que quería hacer Soy ingeniero Joder Se me ha olvidado lo que he estado diciendo Lo siento Si era algo importante Que queríais saberlo No lo recuerdo Esto mola dar saltitos Por ahí en el quad Supongo que es más divertido En tercera persona O en 3D Uy Tengo que comprar una pantalla 3D Y verlo todo Desde la Coño Porque esto se va muy a la izquierda Au He conducido quads en la vida real Es bastante emocionante la verdad No de estos pequeñitos He conducido los grandotes Que son así de De montaña Montaña O de desierto O lo que sea Coño Ahí hay un montón de peña No sé si es prudente Ir ahí solo Hostia Que hay un amigo ahí Adiós tío Lo siento Rompete Vamos a conquistar eso Venga 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 Quiero puntitos Al menos un poco La hostia Como me maten ahora Con un smaw De esos ¿Y dónde mierdas Me estaban disparando? Esto es demasiado sencillo Vale Ahí hay un helicóptero Y ahí hay un avión Pero si No No Definitivamente no Quad Qué bonito es Ah está hablando del quad Sí que Conduje uno Por la montaña Una vez Y era bastante guay Como yo dije Hostia Pu Menos insultos en el canal Pero me van a matar Tengo un Una tanqueta detrás Me está disparando La hostia Y un avión Que me seguía Ah Me está siguiendo un avión Me está siguiendo un avión No me sigas avión No soy amigo tuyo No soy amigo tuyo Así que Hay un avioncito Al lado del icono De De esta base Supongo que significa Que controlándola Tenemos control Sobre el El avión inmenso ese Este no Oh Qué bonita La luna Luna mira este vídeo Te encantará la luna Es una misión nocturna Ahora que me fijo Bueno Me he fijado al principio Pero no lo he comentado No hay tantas misiones nocturnas En el battlefield ¿Verdad? Creo que solo hay una O dos Como mucho Ahora solo me suena una Oh Puedo reparar esto No Con eso no voy a reparar nada Sí ¿No? La hostia Hay que joderse ¿De dónde vino ese tanque? A ver Ahora me he respawneado en C Voy a tomar por culo el tanque No cojas C No cojas C Muy bien No has cogido C No me dispares Tanque Vamos a ganar ya Y no podré disparar Ni un cohete No tío No Plum Joder Bueno He disparado un cohete Me considero Autosuficiente No Autorealizado Sí Autorealizado Bueno espero que os haya gustado Esta pequeña actualización En la serie No hemos avanzado Prácticamente nada 250 puntos Sí nena Bueno He obtenido un par de chapas No sé cómo Pero bueno Lo tengo Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Dadle al like Favorito Suscribiros a mi canal Inmediatamente ahora Voy a grabar el siguiente capítulo A ver si me sale algo mejor Hasta la próxima